Muy buenas tardes, queridos amigos josefinos, llegamos una vez más a otro miércoles dedicado a nuestro San José, a ese varón prudente y justo. Iniciemos con mucho amor, con mucho gozo. Ustedes desde allí, desde donde se encuentran. Vamos a venerar a ese Padre adoptivo de Jesús, San José. Varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros que estamos en este momento bajo esa gran advocación. San José, estamos para ti. Estamos para venerarte porque tú te consideramos ese Padre espiritual, ese Padre espiritual en la fe, en el amor. Y hoy vamos a ver esa gran virtud, esa gran virtud de la constancia. Por eso, San José, estamos junto a ti, junto a esa constancia, a esa contemplación, a ese amor. Bendito seas, San José, por tu amor, por tu bondad. Bendito seas tú, San José, por ser ese Padre adoptivo de Jesús. Y a todos ustedes, queridos josefinos, vamos a integrarnos en esta tarde. Vamos a darle todo el honor y la gloria a nuestro Padre en la fe, a nuestro Padre adoptivo, San José. Vamos a meditar cada rosario. Vamos a meditarlo allí en nuestros corazones. Vamos a unirnos en esa fe, en ese amor con nuestro amado Jesús. Bendito sea, San José, bendito y alabado seas. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Esperamos que ustedes, los que están allí, en casa, queridos josefinos, se unan a través del 0276-343-1662, en esta devoción, por esa necesidad que más desean que San José haga realidad a través de su Hijo amado. Por eso, con mucho amor, vamos todos a decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas, y mi propia santificación. Amén, amén y amén. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Queridos Josefinos, aprovechemos esta oportunidad para hacer que San José nos cumpla eso que más deseamos. Ustedes que ya están allí en casa y que conocen de esta gran devoción. Vamos todos, con mucho amor, a ser este santo rosario dedicado a San José. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Primer misterio. Y en estos misterios, San José, queremos pedirte que en esos gozos y en esos dolores que tú tuviste, que podamos todos nosotros entregarte nuestras alegrías, nuestras penas, especialmente encomendarte a todos los enfermos, a todos los que están allí en casa, en sus clínicas, en los hospitales, que desean que tú, San José, intercedas por la salud, la pronta recuperación de cada uno de ellos. San José, te pedimos por cada niño que se encuentre allí en la calle, desvalido, desatendido, los que se encuentran perdidos. Que seas tú, San José, el que los proteja como protegiste a tu amado Hijo Jesús, a tantas madres que sufren por sus hijos y su familia. San José, tú que eres ese patrono de la Sagrada Familia de Nazaret, te encomendamos la familia del Táchira de Venezuela y del mundo entero. Mis necesidades, San José, la salud de mi hermanita y de todos los que en estos momentos colocan sus intenciones. Por eso, San José, dejamos todo en tus manos para que seas tú el que interceda. Así como tú enseñaste, protegiste, educaste y arrullaste a Jesús. Así queremos que tú seas con nosotros, San José. Ese Padre también adoptivo, ese Padre que se encomienda por todos nosotros. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el segundo misterio y ustedes me pueden acompañar a través del 0276-343-1662. Iniciamos el segundo misterio contemplando la búsqueda de posada en Belén, esa angustia que pasó San José, viendo cómo hacía para que María pudiera estar bien atendida en el momento de venir ese gran Mesías. Por eso, San José, te pido por todos esos niños que en estos momentos están viniendo al mundo, dales San José y permiten que ellos también vengan a este mundo. Amén. San José, Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, continuamos. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén Contemplamos el tercer misterio El nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y trasladados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María Salva almas. Amén. Amén. Y contemplamos el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María salva almas, amén amén en el quinto misterio contemplamos ese dolor de San José cuando huía a Egipto con Jesús y María para proteger ese gran Mesías que ya venía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el sexto misterio, contemplamos esa alegría de esa sagrada familia de Nazaret regresando Y dice, el regreso de la sagrada familia de Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el séptimo misterio, contemplamos ese gran dolor, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, te pedimos por todas esas almas que están partiendo en este momento, para que, como ellos, tú, San José, permitas que puedan también tener esa buena muerte en brazos de Jesús y de María, y que también nosotros podamos, en la hora de nuestra muerte, partir en brazos de Jesús y de María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inclama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inclama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén Y vamos a colocar en estas letanías Todas sus intenciones Y las intenciones de todos esos josefinos Y de toda nuestra querida audiencia Que en estos momentos nos sintoniza Estamos en este miércoles dedicado a San José Con su rosario Y le suplicamos en las letanías diciendo Señor Cristo Señor Cristo Cristo Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un Solo Dios Santa María San José Insigne Descendiente de David Lumbrera de los Patriarcas Esposo de la Madre de Dios Custodio Purísimo de la Virgen Padre y Defensor del Hijo de Dios Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Castísimo José Prudentísimo José Fortísimo José Obedientísimo José Fidelísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de Obreros y Artesanos Gloria de la Vida Doméstica Custodio de la Pobreza Custodio de las Vírgenes Amparo de las Familias Consuelo de los Pobres Esperanza de los Enfermos Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Custempia y misericordia de nosotros Señor Le nombró Administrador de su Casa Y Príncipe de toda su posesión Amén Amén Muchísimas gracias ¿Cómo es su nombre? Profesor Leonicio Sandoval Muchísimas gracias Querido Josefino Leonicio El próximo miércoles nos volvemos a encontrar Y así como el profesor También ustedes pueden sintonizar Radio Natividad Y también tener esa gran devoción a San José Que es nuestro santo patrono Nuestro padre también adoptivo Como lo es el padre adoptivo y nutricio de San José Muchísimas gracias Señor Leonicio Que Dios me lo bendiga Y que San José le conceda lo que usted le está pidiendo Y que sea ese padre amoroso y bondadoso Allí en su sagrada familia Amén Hoy contemplamos también a San José Y sus penas en esa gran virtud de la constancia Sublime en sus dolores Fue San José Porque los abrazó siempre con fe Con humildad y con amor Muy grande era su confianza en la providencia Porque su amor también era inmenso Gozoso sufría sus penas Porque adoraba en ellas La divina voluntad que las determinaba Grandes a la verdad Fueron los dolores de nuestro amado San José Que se mencionan en los siete domingos Pero a ellos queremos añadir Otros que sin duda torturaron también El alma de este héroe santísimo Solícito guardián de Jesús Las penas que padeció Antes de que el ángel bajara A confiarle el misterio de la encarnación Fueron muy dolorosas Su humildad le inclinaba de cierto A admitir mejorar un milagro Que a dar cabida a la duda Pero esa perplejidad Le martirizaba hondamente Porque no sufría su corazón Un solo pensamiento Que en lo más mínimo Empañase la inmaculada blancura De la virgen santísima su esposa Esa virgen purísima Esta limpieza De miras le mereció Que el cielo interviniera Prodigiosamente Enviándole un ángel A tranquilizarle Dolor grande fue para San José Que Jesús naciera En tan suma pobreza Siendo rey de los cielos y de la tierra Se desgarraba su corazón Al verle temblando de frío Ver derramarse en la circuncisión La sangre del que tanto amaba Traspasó su alma llenándola de dolor Recordaba sin cesar Las palabras proféticas del anciano Simeón Dirigidas exclusivamente a María Excluyéndole a él sin duda Porque no estaría presente Al martirio De aquellos dos seres Que tanto amaba Y sentía en su propia alma La espada de dolor Destinada a traspasar La de María Este recuerdo vivísimo Amargaba su preciosa vida No le abandonaba Esta futura pena Lacerando constantemente su corazón El dolor y las zozobras De su intempestivo viaje a Egipto Con todas las penalidades Consiguientes que habían de sufrir María y el niño Fueron terribles Y la vuelta del desierto Estaba amargada Por el reinado Del sucesor de Herodes Impío también Sin comparación Fue el dolor Que experimentó Cuando el Dios Niño Desapareció de su vista Quedándose en el templo Y esta pena Era doble para él Contemplando La inmensidad Que destrozaba El corazón de la madre Su amadísima esposa Pero no tan solo Padeció San José Por estas causas Otras son muchas penas Así internas Como externas Tejieron coronas de espinas Para su corazón Y le merecieron El cielo En su vida De continua pobreza Y de trabajo diario Como artesano Al ver que no podía Proporcionar a Jesús Y María Cuanto deseaba Sabiendo quiénes eran Y su imposibilidad De subvenir A las mil necesidades Domésticas Que su delicadeza Y amor Habrían querido evitarles Fueron Un gran Una gran cruz Muy pesada Para su corazón Y a esta cruz Se añadió La de los viajes Imprevistos Y penosos Sin medios De transporte Y llenos De peligros No menos Que la de una estancia Muy larga En tierra De paganos El santo patriarca Tenía además Adentro de su alma Otras penas Íntimas Tan hondas Como amargas Que prudentemente Ocultaba Para no afligir A María Le eran conocidos Perfectamente Las profecías Y los salmos Mesiánicos Que fueron El habitual Tormento Que en silencio Devoraba ¿Qué será De esta cándida Pasionaria Al pie de la cruz? Pensaba Que de Jesús Exhalaba Y clavado En una cruz Lleno de oprobios Y humillaciones Hasta llegar A aparecer Agudando Y no Hombre Vislumbraba La pasión De Jesús Y temblaba Cuantas veces Al posar Sus amorosas Miradas En Jesús Y en María El llanto Nublaría Sus ojos Considerando Que no le era Dado favorecerles Y ni siquiera Arrancar Esas espinas De su propia alma Presentía La soledad De María Sin su hijo Divino Y sin él Su esposo Que tanto La amaba ¿Quién La ampararía Con la delicadeza Y ternura Con que él Lo hubiera hecho Y qué haría Ella sin él? Su pecho Se sentía Oprimido Por este Mudo dolor Que minaba Su existencia Desde la imposición Del nombre De Jesús Nombre Que denotaba Un porvenir Doloroso Entendió La vida De inmolación Que como A salvador Esperaba Aquel Niño Hermoso Y esta memoria Desgarró Su alma Toda su vida El sentirse Obligado Y destinado Para alimentar Aquel amor De su alma Para que fuese Crucificado Taladraba Su pecho Con los más Íntimos Sentimientos De compasión Y de amor Los pecados De un pueblo Que ingrato Cerraría Los ojos Al don De Dios Atrayendo Sobre sí La maldición Del cielo Y con ella Su destrucción Y la muerte En castigo De su cruel Decidio Porque Rechazaría La salud De Israel En el salvador Del mundo Así Varán Su vida Con dolor Doloroso Martirio Y el secreto De la encarnación Del verbo divino Y la virginidad De María Que llevaba Escondido En su alma Era poco El callar Que allí A su lado Estaba El Mesías Prometido Y tan ardientemente Deseado Ocultando Su divinidad No experimentaría Vehementísimos Deseos De clamar Aquí Está la Virgen De las Profecías Que sucesivamente La anunciaron Por espacio De cuatro mil Años Aquí Se hallaba Conmigo Esa perla De belleza Y ese Valor Incomparables ¿Cuántas Veces Contemplaría En espíritu A Jesús Obrando milagros Salvando Las almas Resucitando A los muertos Confundiendo A los criminales Doctores De la ley Sin que Él pudiera Presenciarlo Mil veces Y otras tantas Un día En el silencio San José El secreto Que hacía Su felicidad Y su martirio Y que llevó Al sepulcro En el fondo De su alma Y morir Separándose De los brazos De la compañía Y ternura De la esposa Virgen Y del hijo Celestial Para ir Al limbo ¿No sería Para el santo Un constante Y doloroso Martirio Y cuántos Y cuán Multiplicados Dolores Que ofrecería Por mucho Bien cooperando A la redención De los hombres No llevaría En su alma El patriarca Bendito Apuremos También nosotros Todos los cálices De nuestra vida Que sólo el dolor Penétre lo bastante En el alma Para engrandecerla Olvidarnos De nosotros mismos Y sacrificarnos En nuestro destino En la tierra Y que para esto Imitemos a San José Llevando nuestra cruz De todos los días Con los sacrificios Que nos imponga siempre Con fe Con humildad Y con amor La grandeza Y hermosura De las almas Se mide Por el dolor Y nuestro amado Santo Después de María Fue el que más Padeció Y sufrió En la tierra Por eso es grande Por eso no tiene Límites Su santidad Oh santo Crucificado Sin cruz Y sin clavos Enseñanos A padecer En silencio A ocultar Nuestros dolores Para nosotros mismos Y a glorificar A Dios En ellos Sin más fin Que su gloria Sin más intereses Que su amor Amén Amén Y amén En este En esta virtud De la constancia Vemos como San José Fue constante En ese dolor En todo lo que Él pasó Recordemos Que la constancia Tiene que ver Con la voluntad Y la disciplina En lo que acabamos De oír En ese gran relato De San José Y sus penas En la constancia Podemos ver Que sobresalió La voluntad De San José Y la disciplina Por el amor A María Y a Jesús Recordemos Que la perseverancia Tiene que ver Con manejar El término De la frustración Porque Cuando iniciamos Una actividad Nueva Posiblemente Tenemos fallas Y errores Y que hace La perseverancia Ver y reconocer Esas fallas Y esos errores Que hacen parte Del proceso De poderlo superar Mientras que Con la constancia Tenemos la voluntad Y la disciplina Para seguir adelante Eso hizo Nuestro gran patriarca La constancia De llevar sus penas Con esfuerzo Y con sacrificio Por eso Tenemos que ser Humildes Como San José Para ser constantes En todo lo que queremos Necesitamos Esas razones Para ser También perseverantes Ya que sin Dios No somos constantes Ni tampoco Somos perseverantes Solo es constante Quien habla Con sensatez Quien disierne Y En esa constancia Lleva la perseverancia Quien trabaje De la mano De la iglesia Es constante Por eso Debemos ser constantes No para destruir Sino para construir Por eso Tengamos piedad Y haciendo Todos Cielo Aquí en la tierra Seamos constantes En la iglesia Y sobre todo En la oración Ya que La oración La oración Y la oración Es la que sostiene La constancia Esa fue La gran virtud De San Esa fue una de las grandes virtudes De San José Ser constante En todos esos dolores Que padeció En todo Él Hizo que su voluntad Fuera primero Y su disciplina En cuidar De Jesús Y querer Y amar A la Santísima Virgen María A nuestra Mamita María Por eso Queridos Josefinos Hoy Hemos visto Esta Gran Y hermosa Virtud Otra gran Virtud Recuerde Que hemos Venido Contemplando Y meditando Siete virtudes Después De haber Contemplado Y También Visto Esos Esos Dieciséis Delirios Sigamos Entonces Siendo Constantes Imitando a San José En esas grandes Virtudes La pureza De intención El recogimiento Que es la llave De la oración La contemplación Que está Entrelazada Con la virtud Del recogimiento Y esta gran Virtud De la contemplación Que es La madre De la oración Finalizamos Diciendo Oh San José Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante El trono De Dios En tus manos Entregamos Nuestros Intereses Y deseos Oh San José Asístenos Con tu poderosa Intención Y obtener Por todos Nosotros De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Espirituales Que necesitamos A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder celestial Podamos ofrecer Nuestra gratitud Y homenaje A ti que eres El padre Más amoroso De Jesús Y también Nuestro padre Te dejamos San José Esa gran Necesidad Que tenemos Gracias Querido José Finos En el nombre Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Amén Con ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén